qué tal mi gente bienvenido lo que es un nuevo vídeo el día de hoy vamos a analizar y dar nuestro punto de vista de lo que es el amistoso que tuvo honduras frente al salvador mi gente en el cual tenemos que decir de que esta selección de honduras no está para competir mi gente hay que ser conscientes no está para competir el día de ayer vimos muchos déficits en lo que es la escuadra de honduras en la cual no hubo generación de fútbol tuvimos problemas lo que es la generación no había quien generara juego lo que es la selección de honduras y el bien arriaga pues no es un generador de fútbol peor lo que es david flores y por la banda pues dejó mucho que decía lo que es albert eric que no hizo un papel indigno la verdad lo hizo ni una jugada bien que mi conciencia está fuera de nivel fuera de ritmo y ahorita ando en un bajón romer kioto pues no jugó bien estuvo parado prácticamente todo el partido tanto el pase y todo eso y como lo decían pero el choco lo sano de que viene aquí a pasear lleva lo que es una racha negativa de goles no echaba le dentro un laxo de siete meses que no echa no convierte un gol lo que he hecho colosado y eso se refleja lo que es en la selección de duras también mi gente pues nada más que decir mi gente vamos a ver lo que es el autobol porque eso fue mi gente fue un autobol que le dio lo que es el triunfo a lo que es la escuadra de un duramiento hay que hacer muchos cambios demasiados cambios hay que ser una generación nueva porque estos jugadores de ahorita no tienen alma no quieren jugar no se le mira nada mi conciencia hay que poner un jugador joven para que mire que lo banque para que así se tal vez se pone en vivo bien así que vamos a ver lo que es el autobol vigente este de mi gente lo que es el un tiro libre lo que es una falta que lo hace lo que es el everón el hay que ser consciente jugó bien el everón porque no tuvo mucha llegada pero este gol fue pro pues por suerte más que todo mire que se va y un autobol desafortunadamente para el salvador con un autobol y no sé por qué felicidad aquí a todos los jugadores y con un autobol más que todo no lo entiendo no lo entiendo yo con los anos este almendrares almendares de la banda derecha pues es un papel digno hay que ser consciente ahí es un papel digno lo que es sistema de verón garcía no sé cómo puede estar lo que es titular en la misma selección y en el español no hace muy buen trabajo mire aquí pues tiro libre desde la jugada un tiro libre que hace el everón vamos a ver a media altura en media altura y desafortunadamente no hay ningún jugador ahí donde él manda lo que es el centro y pues uno del salvador hizo un autobol desafortunadamente mire mente todo todo y lo celebra hay que ser consciente no está para eso hubo mejor lo que es el salvador tengo que ser consciente jugó mejor lo que es el salvador hizo mejor partido movió mejor el balón y sólo perdieron por un autobol vigente honduras pues no se le miró nada los cambios pues no hicieron mucho también lo que es ben guiche y kevin lópez no hicieron mucho entonces qué podemos decir mi gente lo que es el partido contra frente canadá pues ahí vamos a ver la realidad porque la cámara tiene un buen cuadro excelente equipo estuvo lo que es el pasado mundial y ahí creo que va a pasar lo que es muy mal lo que es la selección de un duramiento ahí se van a ver los déficits en lo cual tienen la selección de un duramiento así que déjenme lo que me los comentarios qué les parece el cambio hay que hacer porque hay que hacer muchos cambios y no creo que avancemos viendo no creo que podamos tener un proyecto sólido para la próxima copa del mundo así que llamaba nada más clientes déjenme los comentarios y nos vemos un próximo vídeo grandes y